Espectaculares e imponentes, los volcanes Popocatépetl e Iztazígualt son la segunda y la tercera montaña más altas de nuestro país, ubicados en Puebla. No solo están rodeados de belleza, también de una hermosa leyenda. ¿La conoce? Nunca se la contaron, no se le viene a la mente. No. ¿Nunca se la contaron? No. No le suena nada, no sabía que tenía una leyenda. No. Bueno, recuerdo que eran dos enamorados y a él lo mandaron a la guerra. Ella de tristeza, porque no regresa pronto, creo que ella de tristeza muere. En efecto, estas dos montañas representan a una doncella y a un joven guerrero tlaxcaltecas, Popocatépetl e Iztazígualt, quien era la princesa más bella. Popocatépetl partió a la guerra, pero antes pidió al cacique, la mano de la princesa Iztazígualt. Este se la concedió a condición de que volviera sano y salvo de la guerra para desposarla. El guerrero partió a la batalla mientras que la princesa esperaba el retorno de su amor. Sin embargo, corrieron los rumores de que Popocatépetl habría muerto. La princesa, al recibir la triste noticia, murió. Pero tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso. Sin embargo, a su llegada supo de la funesta noticia. Así que ordenó eregir una gran tumba bajo el sol amontonando diez cerros para levantar una enorme montaña y juró resguardarla día y noche. La besó por última vez para después, con una antorcha humeante en mano, arrodillarse a velar su sueño eternamente. Se cuenta que cuando el guerrero se acuerda de su amada, el volcán continúa arrojando fumarolas de humo. Sin duda, una historia de amor muy mexicana que supera a la italiana de Romeo y Julieta. ¿No lo cree? Con imágenes de Albertico Hernández, informó para hacer noticias, Andrea Casco.